¿El día de la violación? Por si acá, usuarios en TikTok hicieron tendencia a este hashtag para violar a la mayor cantidad de mujeres este día. Aunque los videos que iniciaron este reto ya no están disponibles en la plataforma, se han viralizado videos de mujeres y varones en respuesta a este supuesto challenge. Del día 24 de abril que muchísimos hombres lo han catalogado como el día de las viola. ¿Qué consiste en abusar sexualmente del mayor número de mujeres? Pues es que más hombres y más hombres cada minuto se están sumando a esta iniciativa. No tenemos constancia de que ese día ni un grupo de hombres vayas a ir a la calle a violar o a violar a mujeres. Pues hay que tener mucho cuidado y seguiremos luchando porque no está la igualdad conseguida. Este macabro juego que banaliza el delito de la violación sexual es una expresión más de la cultura de la violación que engloba normalizar el acoso callejero, justificar la violencia e incluso culpar a las víctimas. La mujer se pone como en un escaparate provocando. El término cultura de la violación surgió en los años 70 en el campo de la sociología para describir a las sociedades que normalizan la violencia al ignorarla o minimizarla, incluso cuando la fomentan a través de actitudes machistas. Es así que es común encontrarla en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los chistes, en la calle, en todos lados. Y ahora hasta en retos de TikTok. Violar no es un chiste, es un delito que está penado con mínimo 14 años de cárcel en Perú. Además es una problemática social y cultural de manera histórica. ¿Qué podemos hacer al respecto? Estas son algunas de las acciones para desterrar la cultura de la violación, según la Organización de Naciones Unidas. Por ejemplo, crear una cultura de consentimiento convencido. En lugar de esperar un no, asegúrate de escuchar un sí activo expresado por todas las personas involucradas en esa relación sexual. Redefinir la masculinidad. La autorreflexión, las conversaciones en la comunidad, las expresiones artísticas son algunas de las herramientas para cuestionar la masculinidad tóxica que se expresa con violencia. Dejar de culpar a las víctimas. Esto significa dejar de lado ese lenguaje que las culpabiliza o las cosifica e incluso justifica cualquier tipo de violencia, como el acoso sexual. Mostrar tolerancia cero ante la violencia o el acoso sexual en los espacios donde trabajas, donde vives, hasta incluso donde te diviertes. No reírse de la violación. Los chistes sobre la violación hacen que se legitime la violencia sexual, haciendo más difícil que las víctimas puedan denunciar. Y la lista de acciones continúa. Por si acá te dejamos más información en la cajita de descripción del video en nuestro canal de YouTube de Huayca. Y por si acá comparte estos datos o etiqueta a tu amigo que aún se toma a broma estas formas de normalizar la cultura de la violación. Y coméntanos, ¿tú qué harás para no ser parte del problema? Eso fue todo. ¡Chao!